bueno y ahora nos encontramos con el artista plástico y le digo así porque no solamente es pintor sino también trabaja con otros materiales y con otras propuestas el de fernando otero reconocido ya en nuestro medio por haber expuesto varias haber hecho varias exposiciones tanto iguales bueno aquí y fuera del país también vendió el programa este tú estás acabas de presentar tu última exposición así es el sábado gracias primero por la invitación está recién abierta desde el sábado la exposición es una exposición es una exhibición una exhibición de carácter múltiple heterogéneo porque hay instalación hay cultura y pintura y ensamblajes hay collage el mismo texto es un trabajo es un trabajo que ha tomado mucho tiempo que lo he desarrollado con víctor crez que es profesor de filosofía de la universidad católica y en el texto creo que uno aprende tanto como como en las obras como los objetos bueno interesante la exhibición se llama laberinto y como tú dices has trabajado con diferentes elementos y cosas pero retomemos un poco vamos vayamos para atrás tú digamos estudiaste arte sí y te has desenvuelto no solo en pintura sino en diversas y digamos cuál es tu experiencia sí que tanto de repente laberinto es como un como un reflejo de esa de esa diversidad y esa necesidad de diversidad no este porque bueno claro que yo venía sin norte en serio estudiando en serio desde los 13 años y cuando salí de la universidad decidí que quería explorar un poquito el diseño y tal así que ha habido orfebrería ha habido escenografía ha habido de todo un poco y para después retomar las otras plásticas no la gente que conoce ya tu trabajo y por lo menos ha visto tus cuadros tus pinturas de mucho siempre imágenes geométricas de alguna manera digamos se repite digamos ese concepto y en esta obra definitivamente también aparecen esos elementos ya no necesariamente sólo con pintura no comentanos un poco lo que estamos viendo ahora creo que la geometría se ha humanizado un poco en esta en esta exposición se ha carnalizado aparecía aparecido los los elementos de la naturaleza por ejemplo en esa imagen que estamos viendo hay una hay un baño de elementos naturales de lluvia o de o de algo que que destruye esa este cuadro no tiene título pero dentro del recorrido que la exposición que es un recorrido hacia el interior del laberinto ahí vemos una figura como que cae no yo la llame muerte de un ídolo porque esa misma figura aparece al costado en esculturas una pieza de 250 kilos colgados de la pared de fierro que encarna el vientre del monstruo la llegada al centro del laberinto el núcleo urbano en su todo a su brutalidad y en este cuadro cae y en el recorrido se llamaba muerte de un ídolo entonces este creo que ha habido como una humanización de la geometría en esa posición pero además utilizas otros elementos como papel reciclado sin revistas en periódicos sólo habías utilizado antes lo he utilizado antes pero pero no 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 con la visceralidad con la que se utilizaba en esta en esta exposición creo que todos esos todos esos elementos más más bien orgánicos porque porque por ejemplo las hay algunas figuras de papel bañado en cera y en el texto víctor inteligentemente llamó a la cera esperma porque hay muchos lugares donde la cera derretida se le llama se le llama esperma es una forma de llamarlo pero la referencia a lo inseminatorio a esa enchufarle un poco de vida a la materia a la materia muerta ha sido importante también y también tienes una instalación casi a la entrada de la exposición digamos sí que es una pequeña mediana instalación esperar esperarías yo la considero como un boceto porque como cada mesa de trabajo tu mesa de creación si es como un espacio abierto podría eso podría crecer muchísimo más de hecho de hecho en la en el taller era era pequeña y cuando llegó al espacio te das cuenta de que de que hay necesidades nuevas y me tuve que poner sobre la marcha de armar nuevos elementos no ahí se veían antes un poquito las imágenes de la instalación entonces había proceso constructivo dentro de la galería fuera de la galería ansiedad incertidumbre sorpresas no